Murió la señora Lucía, todo Chile a celebrar Sin embargo algo está mal, la más grave enfermedad son los pinochetistas En cualquier país decente, que tenga dignidad Estarían todos presos, Checho, Irane y hasta Cas Y pese a tanto facho, abramos el champán Si ya murió Pinocho y la vieja Reculia Adiós doña Lucía, extrañaremos su maldad Tantas muertes que encubrió, tanta plata que robó ¡Qué vieja más pilla! Y ahora se hacen los hueones los que vinieron después Se arreglaron los bigotes con leyes de Pinochet Si es por la revuelta popular cuando estalló Nunca hubiésemos tenido una nueva constitución Chao doña Lucía, nos saluda Satanás El mamo ya está ya, es novio de Jaime Guzmán Estamos atrapados con todo su legado Estudiantes endeudados y pobres jubilados Terrenos confiscados, se harán golpe de estado Señora Lucía, por fin se fue